Buenas a todos, el debate de actualidad en Clavio de Barça es quién debe ocupar la posición de 9 y es que después del mercado hibernal el Barça tiene varias opciones, vamos a analizarlo. Bien, como os decía antes, la gran variedad que ha provocado los refuerzos del mercado de invierno la no salida de Dembélé, más otras de las opciones que han aparecido, como Gabi jugando arriba como falso extremo hacen que esta línea, la línea delantera, tenga varias opciones para Xavi. Si nos centramos en la posición de 9, que es donde está el gran debate, tenemos también algunas de las opciones. Una de ellas es Luc de Jong, que está haciendo muchos goles en la parte final del partido que está respondiendo bien en esas situaciones de emergencia a situaciones concretas, a contextos concretos de juego con mucho centro, con mucha capacidad para hundir al rival. En este sentido yo creo que Luc de Jong debe seguir siendo eso, un recurso para momentos determinados de partido, para partes finales de partido donde el equipo necesite gol, necesite remate. Creo que su rol debe ser ese, así que no debe ser el de titular, sino una pieza, un especialista de este tipo concreto de situaciones. Otra de las opciones es Martin Bradway, que aún no ha recuperado, pero que va a llegar un momento donde sí esté disponible. Me parece que es un futbolista que le faltan cosas para ocupar una posición tan trascendental. Tiene cierta cuota de gol, pero no lo suficiente como para poder ser importante ahí. Le va mejor hacer rupturas en los espacios, es trabajador, pero creo que Martin Bradway tiene que tener un rol secundario y en el caso de tenerlo, en el 4-3-3 de Xavi, lo veo más en banda o como jugador que pueda dar descanso en esa situación, pero no un titular y no una acción plausible. Así que con todo ello nos vamos a dos nombres propios, y es el de Ferran Torres y el de Pierre-Emerick o Bemayán. Dos opciones que tiene el Barça y el Xavi para jugar ahí de 9. Vamos a hacer todos los argumentos tácticos, futbolísticos, para ver cuál sería la mejor opción y al final os voy a decir la mía. La situación de Ferran de 9, lo hemos visto jugando aquí, lo hemos visto en el City, en el propio Barça. Ferran jugando de 9 es un jugador que, bien, es que Ferran es un futbolista que su mejor posición es en la derecha, pero que puede jugar bien en las tres posiciones, lo dijimos ya solo al llegar en el vídeo donde lo describíamos. Jugando de 9 tiene muy buenos movimientos, buenas caídas a banda, tiene capacidad para descargar y tocar de cara y no interceder en estas zonas porque toca rápido, activa al tercer hombre, se ofrece, luego puede ir al espacio y sabe encontrar muy bien las zonas de remate, tiene mucha puntualidad para llegar al remate, no invade antes de tiempo y se come los remates, no se queda un poco enganchado para no llegar, tiene ese timing para poder llegar y, sobre todo, para detectar las zonas entre centrales, entre posibles marcadores, sabe ubicarse muy bien. Así que es un futbolista muy completo también en esta zona de campo. Es cierto que siempre ha tenido gol, pero no es un gol al nivel de top, al nivel de ser un killer. Ferran Torres para mí no es un 9 que pueda jugar en banda, sino es un extremo con gol. Y como es todo eso y tiene esa comprensión de juego, puede jugar ahí. Es una opción, es una opción y es una opción interesante. Si vamos a Aubameyang, creo que Aubameyang, aunque también puede jugar fuera para atacar los espacios hacia adentro, él sí me parece más un especialista del área que no Ferran. Así que hay las dos opciones. Teníamos la opción más dinámica de Ferran Torres y la opción también dinámica de Aubameyang, pero un poco más especialista de esta área. No tenemos que olvidar que Aubameyang estamos ante un máximo goleador de la Bundesliga y un máximo goleador de Premier League, alguien que tiene gol. Por lo tanto, es el futbolista de la plantilla, de los disponibles, que tiene más gol. Y tiene más gol y puede responder también a centros, puede responder también a caídas, puede responder a ciertas situaciones. En el contexto Ferran, y si vamos otra vez a Ferran, su mejor posición es la derecha. No hemos dicho, ahí puede sacar todas sus características. Lo estamos viendo en la izquierda. ¿Por qué? Porque la lateralidad de Adama en la derecha hacen que tengas que elegir o que Xavi tenga que elegir por uno de los dos. Y Adama, en otra posición que no sea la de extremo derecho, baja muchísimo. Por supuesto, no puede jugar de nueve, tiene que jugar siempre pegado en banda y en la izquierda baja muchísimo porque se encuentra más cómodo, porque su lado de salida siempre es por fuera, por muchos motivos. Con lo cual, la opción de Ferran Torres aquí queda un poco deshabilitada. Porque está el factor Adama y si no, también lo de Dembélé. Por eso lo estamos viendo en la izquierda. ¿Qué aporta en la izquierda Ferran Torres? Aporta muchas cosas. Primero todo, lectura de juego. Porque, tal y como dijimos con Gaby en su momento, todo jugador que quiera jugar en el extremo izquierda del 4-3-3 que quiera Xavi y que tenga que convivir con un lateral ofensivo como Jordi Alba, y que de momento Xavi le está dando la licencia para ello, tiene que ser un jugador que entienda muy bien el fuera-dentro. ¿Qué quiero decir con eso? Tiene que tender muchísimo. ¿Cuándo el equipo lo necesita abierto para hacer la amplitud? ¿Cuándo el equipo lo necesita entre líneas, recibiendo dentro para poder dar vuelo? No siempre hay que estar dentro, ni siempre hay que estar fuera. Hacer siempre una de las dos cosas es muy perjudicial. En fase de inicio, en estas dos fases de campo, ahí el extremo tiene que estar siempre muy abierto, aunque tu lateral sea ofensivo. En zona de finalización ya es posible que sea mucho más adecuado ir por dentro, aunque no hay un patrón fijo en el fútbol, pero a modo general sería eso. Ferran te lo da, Ferran te da todo eso, tiene esa lectura para saber leer, tiene esa capacidad para hacer las dos cosas, que eso es muy importante. Puede venir dentro para ser un apoyo, para dar continuidad a la jugada, pero no para querer el protagonismo máximo de la jugada, no es un jugador de entre líneas, no es un Coutinho, un jugador que amase el balón aquí, con lo cual le va muy bien a los tres jugadores, a los tres mediocampistas, tener a alguien para poder hacer un soporte y que vuelva al balón, un soporte y que se vaya, así que eso Ferran lo da y luego que estas rupturas interiores las hace de maravilla. Lo detecta muy bien, es un jugador que es rápido, es un jugador que ve los espacios, que intercede muy bien entre lateral y central y que todo eso te lo da. Por eso en la izquierda lo está dando todo, todas estas características. En la derecha encontraríamos exactamente lo mismo de Ferran, pero además con desborde exterior, porque la izquierda no tiene desborde exterior. Se ve muy claro el día del Nápoles, donde en 4 o 5 situaciones claras de 1 contra 1, se lo piensa dos veces. De hecho, Ferran Torres acaba con 5 regates, 5 intentos de regate, solo uno bueno, con lo cual a perfil izquierdo baja prestaciones. Por todo ello, por todas esas explicaciones, creo que la mejor combinación es Aove Mayank de 9, Ferran de 11. Aunque Xavi deberá actuar también un poco como prueba y error. No me parece descabellado invertirlos. Ferran de 9 para que Aove Mayank ataque los espacios y Ferran esté en el área. De cualquier forma, tienes dos jugadores que te atacan el área constantemente, porque Ferran está en la izquierda, pero como decíamos, tiene timing para llegar y ocupar primer-segundo palo para tener doble remate. Así que por todo eso me parece la mejor combinación. Ferran en izquierda, Aove Mayank en el centro. Eso sí, aprovechando esa versatilidad para poder intercambiar de posición, para que Aove pueda tener muchas caídas a la izquierda, Ferran vaya adentro. De hecho, ya han generado, en los pocos minutos que han convivido, han generado ciertas situaciones así. Vamos a ver cómo acaba. También hay otros actores. Vamos a ver qué peso tiene Dembélé en esta segunda parte de temporada. cómo mueve las piezas Xavi, la opción del falso extremo con Gaby o con quien sea para aquí y quién va a afectar, si va a afectar a Bama o va a afectar al propio Ferran o a quién. Y también, sobre todo, vamos a ver la versión de Aove Mayank. Esa es la gran incógnita. Si Aove se puede acercar a la versión de la mayoría de sus años, creo que va a ocupar esta posición, va a tener un dueño claro. Si no, ahí se abren muchos más incógnitas. ¡Gracias!